Hola, buen día para todos, yo soy Criado Ramírez, aquí de Criadero Laurita, por aquí vamos a empezar a entregar los pollos apartados 2022, consta de una parejita de tres cuartos kelso, un cuarto asil racata, esa parejita se va a ir hasta Texcoco, muchas gracias amigo por la confianza, igual a todos los amigos que tienen pollos apartados asiles, los primeros asiles vamos a empezar a entregar a finales de mayo, por ahí para que me tenga un poquito de paciencia, por ahí vamos a ir empezando a entregar, así como va la lista, por aquí ahorita les muestro la parejita de pollitos los que vamos a entregar, ojalá sea de su agrado, saludos Bueno mis amigos, por aquí les muestro el pollito que vamos a mandar a Texcoco, es un tres cuartos kelso, un cuarto asil racata, miren que chulada de pollito, esto es lo que vamos a mandar a Texcoco el día de hoy, miren más, que chulada de pollito, más o menos aproximadamente dos meses y medio de edad lo que tienen estos animalitos, hasta ahorita van muy bien desarrollados ojalá sea de su agrado amigos, por aquí les muestro el pollito que vamos a mandar hoy a Texcoco por ahí también todos los amigos que tienen apartado, por ahí a final de mayo vamos a empezar a entregar los primeros asilitos y así como va la lista vamos a empezar a entregar, por aquí les muestro el pollito, miren espero que sea de su agrado ahorita les muestro la pollita bueno mis amigos, por aquí les muestro la pollita, tres cuartos kelso, un cuarto asil racata, miren más que chulada de polla, esto es lo que se va hoy hasta Texcoco ojalá sea de su agrado, son animalitos de dos meses y medio aproximadamente miren más que chulada esto es lo que vamos a mandar ahorita para Texcoco por ahí los sigo invitando a que se suscriban a mi canal tendré varias rifas, tendré sorpresas pues para todos los editores del canal, por ahí está ahorita la rifa de la descrestadora ojalá que me apoyen en entrar a la rifa y pues la verdad muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado en suscribirse a mi canal por aquí miren esa es la pollita que vamos a mandar a a Texcoco, tres cuartos kelso, un cuarto asil racata saludos amigos espero que sean de su agrado los animalitos saludos saludos saludos